Soy Mari Carmen, voy a leer una poesía de Pablo Neruda. Ciento azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y el corazón de casa, hacia donde emigraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros. Tus recuerdos de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Cielo desde un navío, campo desde un navío.